Hola, mi nombre es Sandra Hernández, soy esposa del sargento mayor de Tercera, Luis Bandres, preso político desde el 21 de enero del año 2019. En este momento me encuentro a las afueras de Deprocemil, La Pica. Me encontraba a la espera para entrar a la visita, pero se me manifiesta que me tienen que tomar una foto. Como Bandres se negó a uniformarse con una camisa roja, se me dejó esperando, solicité hablar con el director, me dijeron que el director no estaba, cosa que es falso porque lo acababa de ver, incluso me había saludado. Se hizo todo un movimiento militar, llevaron a Bandres al Tigrito, todo delante de mi hijo. Como todos saben, mi hijo es un niño especial, tiene síndrome de Asperger y tuvo que vivir todo ese procedimiento tan desagradable. Bandres ahorita se encuentra en Tigrado. Nos permitieron hablar con él 10 minutos, solamente para verificar toda la situación. Incluso hablé con el general Octavio y me dijo que Bandres iba a ser trasladado para Santa Ana para ver cómo lo íbamos a hacer para verlo. Entonces, hago esta denuncia. Ya Bandres este Tigrado, ya Luis Alexander pasó por el mal momento y no hay nada más que hacer.